Hoy, en Shark Tank México. Fue un gran negocio. Me gusta que hayas tenido el espíritu emprendedor. Rodrigo es muy bueno y todo, pero muy confuso. ¡No soy confuso! Shark Tank México. Entran a la cancha de los escualos, los delanteros de Pits, para convencerlos de un trato ganador. Si juegan fútbol o han jugado fútbol últimamente, saben que los equipos nos coordinamos en un WhatsApp. Y entonces ahí nos dicen cuándo es el juego, quién va a ir, quién no ha pagado, no te hagas güey, etcétera, etcétera. Por eso creamos Pits, una plataforma web que les damos de manera gratuita a los administradores de torneos para que su vida sea más fácil. A través de Pits, los jugadores podemos pagar en línea y llevar un estado de cuenta del equipo. Esa transacción nos genera comisiones y el dinero le llega directamente al torneo. Lo que nosotros vamos a hacer es el medio de pago de los torneos. Ese es el principal modelo de negocio. Hoy estamos aquí para completar una ronda de financiamiento a la que le faltan 3.2 millones de pesos a cambio del 10%. ¿Qué ingresos tienes? Acabamos de lanzar el viernes pasado un sistema de pagos. ¿Y por haber lanzado el viernes, quieres cobrar a la empresa arriba de 30 millones de pesos? La ronda específicamente es de lo que ya tenemos es el 40%, un poquito más. ¿Cuánto has levantado de capital? Empezamos con una aceleradora en Silicon Valley donde nos dieron 50 mil dólares. ¿50 mil dólares por qué porcentaje de tu empresa? El 5%. O sea, la valoran en un millón de dólares. Exacto. ¿Después? Después, un ángel que participó en esa ronda y puso otros 50 mil. ¿Por qué porcentaje? El 5%. ¿Desde cuándo fueron esas inversiones? El año pasado, en enero. ¿Y los 3.2 que estás buscando de dinero adicional, ¿para qué lo necesitas? Lo que queremos hacer, ya que entendimos cómo les tenemos que hablar, ahora nos toca un tema de adquisición de usuarios y hacerlo escalable. O sea, no podemos ir yendo uno a uno todo el tiempo porque entonces no escala, ¿no? Incluso tuvimos por ahí, por ejemplo, estuvimos en España y a las ligas que les pichamos el producto fue ya, listo, ¿cuándo lo hacemos? Lo mismo nos ha pasado en las ligas de Estados Unidos. Todo eso suena muy bien, pero te han llegado ligas de España, de Estados Unidos, de México y vendes 50 pesos. Exacto. O sea, porque nos dedicamos a lanzar el beta para entender temas que también tienen que ver con ingeniería porque a fin de cuentas es big data, ¿no? Y si salíamos así y se caía todo y nos quemábamos todo, perdíamos todas las ligas inmediatamente. ¿Y a qué equipo le van? ¿A las chivas? Y una de las partes públicas. Bueno, ahorita platicando, Jorge y yo les vamos a hacer una oferta. Pero tiene algunas condiciones. La primera es que se comprometan que en los siguientes 10 meses pueden bajar su gasto fijo en lugar de 150, 180 a 120 mil pesos. Por lo tanto, de los 3 millones 200, destinaríamos 1 millón 200 al gasto fijo por 10 meses, que se trate de ajustar. Y los otros 2 millones de pesos los destinaríamos a la parte de publicidad para hacer que todos los mexicanos se enteren que existe esta aplicación de hacerlo de manera muy rápida y explosiva en medios masivos. Pero a cambio de eso, queremos el 50% menos una acción. Y eso lo pondríamos dentro de un fideicomiso para que ustedes sigan teniendo dentro del bloque el control ante cualquier dilución futura. ¿Pero por qué te ríes? O sea, no te están pidiendo casi nada. No, claro que sí. No, claro que sí. Mira, yo estoy fuera. Pero la oferta de ellos es un boost porque en realidad son las personas que pueden apoyarlos de los que estamos acá. Es la única forma de que los que invirtieron antes recuperen algo. Exacto. Y otra cosa, tenemos algunas ideas para transformar ese modelo de negocio en que empiece a sonar la caja no con 500 pesitos, sino con muchos millones de pesos. Bueno, por los antecedentes que traemos y los inversionistas que vienen en nuestro, digamos, portafolio ya y que ya apostaron por nosotros a ciertas evaluaciones, aceptar la oferta tiene un par de consecuencias. Primero, tendremos que probablemente regresar con ellos y respetarles la misma evaluación que ni siquiera es la inicial de un millón de dólares. Está incluso más por abajo. Segundo, entre el equity que entregaríamos con ustedes y además lo que ya entregamos, pues prácticamente quedamos... Pero han entregado ¿cuánto? El 15%, ¿no? El 17. El 17. Es más, fíjate, te podemos ayudar hasta en otra cosa. Me parece que lo hagamos sobre el 87% que tienen ustedes. O sea, nos subimos a las condiciones que tienen y cualquier renegociación que haya con los otros socios vamos en equipo con ustedes. Pero no tienen el 87, tienen el 83, ¿no? Porque han otorgado el 17. Pero el 83 menos el 15... O sea, te quedaría el 41 y medio. Sí, es 83. El 41 y medio menos el 15 hay una opción. ¿No lo podemos cerrar en 35%? No, no. Es que el riesgo y el esfuerzo es mucho. El que Jorge se involucra en este tema yo creo que tiene un valor muy importante. 40% y hacemos el deal. ¿Cómo ves, Jorge? Arriba la chiva. Muy bien. Chiva, hermano. Vamos a romper el deporte. Vamos a romper el deporte. Vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí. Gracias. Gracias. Bien, bien. Muy bien, ¿eh? Sí. Oye, el reto de ustedes es enseñarles a hacer dinero porque no les ha sonado la caja. Pero son un buen equipo, ¿eh? A muchos de nosotros nos gusta personalizar nuestros dispositivos móviles. Existen fundas de todos colores, tamaños y sabores. Sin embargo, hasta hoy no existía una opción para personalizar los cargadores. Hoy tenemos en el mercado seis colecciones diferentes en versión smartphone y en versión tablet. Cada paquete tiene un precio al público de $49.90 y va incluido. Llevamos tres meses en el mercado. Tenemos ya distribución a nivel nacional en 6,000 puntos de venta y ventas de hasta 30,000 unidades. Y lanzamos Chimix.com, portal que está totalmente habilitado para la venta y envíos a nivel tanto nacional como internacional. Como proyectos futuros, seguiremos desarrollando nuevos diseños para Chimix. Queremos implementar licencias de personajes de películas, equipos deportivos, superhéroes, etc. Y además queremos desarrollar un proyecto de instalación de kioscos donde las personas puedan llegar a imprimir y personalizar sus propios Chimix en el punto de venta. Necesitamos buscar socios estratégicos que nos ayuden a mejorar la exhibición y para que esto se logre necesitamos $1.6 millones de pesos. A cambio de esta inversión, nosotros estamos proponiendo dar el 10% de nuestro negocio. ¿Cuánto han vendido hasta hoy? En dinero llevamos $1.5 millones de pesos vendidos en tres meses. ¿Con qué margen? La contribución marginal es del 28-29%. Yo estoy dentro. ¿Tú estás dentro tal cual como lo ofrecen? Tal cual. ¿Entrando me llevo al equipo completo con todo lo que ustedes generen de ideas o no? ¿Es solamente para este? Solamente para este. Ah, eso es. Solamente para Chimix. ¿Ya ves qué importante, Carlos? Ya me di cuenta. Porque era mucho equipo para los pegotitos. Pero mi rey, lo que pasa es que yo sí le estoy apostando a Chimix. Yo les doy el millón 600. De esto no me dan el 10%. Me lo pagan igual con las ventas en el periodo de los 12 meses. Me dan, después nada más me dan una regalía del 2% de la venta de estos productos. Sí, como una regalía. Pero a mí me interesa en los demás negocios tener el 25% y me involucraría aportando las áreas que los tres manejan, que las conozco. Y creo que yo les puedo hacer de mucha utilidad para eso. Gracias. ¿Qué tanto confían en el negocio? Nos encantaría vivir de estos. Sinceramente así es. Bueno, yo les voy a hacer una propuesta. Yo les voy a dar el millón 600. No quiero el 10%. Se quedan 33, 33 y 33. Pero quiero que en el segundo año me den otro millón 600. Y de los nuevos proyectos, platicamos como socios y hacemos un nuevo deal. Un deal diferente que ya hablaremos según el proyecto y el negocio. Pero ya siendo socios, como vamos a hacer, la facilidad del acceso, la plática, todo va a ser muy ágil. Pero mira, con un millón 600 conmigo es lo que tú tenías planeado y ya te quedas con un estratega financiero para el futuro. Con otro millón 600 que le puedes tomar a Arturo, si ustedes creen que se le puede dar ese retorno, también lo tomas, si es que conviene. Y además lo tienes a él involucrado. Y ustedes no pierden más que un 10 conmigo. Vamos a hacerlo diferente. El millón 600 el primer año, que es lo que tú ofreciste, el segundo año me das 800 y el tercer año me das 800. Entonces ya no son unos 600 en el segundo año, sino 800 y 800. Lo divido en dos años para no ahogarte. Entonces ya tienes flujo suficiente para seguir con el negocio perfectamente y mi involucramiento en todo lo que pueda. Y cero participación. Y ya soy tres años con ustedes. Y cero participación. Primero dime si toman la mía y yo les puedo ayudar a pensar en ellos dos. Si yo ahora soy socio. Desde luego que sí. Ya estoy yo. Desde luego que sí. Con el 10. Sí, sí, desde luego. Ahora sí que nos conviene a los cuatro. Ya nos va a vender. Vamos a tomar a Arturo porque Rodrigo es muy bueno y todo, pero muy confuso. A ver, Rodrigo, no soy confuso. Se van, a ver, esa es una clara regla de contabilidad. Ustedes se van con un activo de 3200 y se van con un pasivo de 4800. No, pero con el dinero para multiplicarlo por 400. No, no, por eso. Y por lo tanto, el resto se va pasivo de 1.600.000. Esto ya está. Pero ahora, Rodrigo. Dale. Esto no está, ¿eh? Se puede ir en cualquier segundo y no sabes lo cerca que estoy. Ya, ya estamos. Pero bueno, esto ya está. Ya, vente para acá. Ya está. Vente para acá. Si no cerramos. No, cerramos. Ya está cerrado. Cerrado. Esto está cerrado. Ya somos socios. Ya somos socios. Ahora sí los damos cinco contra Rodrigo. A ver, vamos a explicar, a ver lo de Rodrigo, vamos a evaluarlo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Ahora, les puedo decir algo. Cuando llegaron los tres socios, me encantaban. Estos cinco no me gustan, estoy fuera. Gracias por participar. Vámonos, socios. Vámonos, vámonos. Gracias. Vámonos. Muchas gracias. Que ya nos los contagie Cristóbal Colón. Muy bien. Qué divertido estuvo. Venga. Felicidades. Qué buena onda. Qué bueno estuvo, ¿eh? Súper. Estamos seguros que vamos a ganar buen dinero con esto. Es un proyecto ya probado que se está vendiendo y estamos muy contentos de tener socios estratégicos de esta talla. Gracias. 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 Gracias.